HAAAAH Entramos... ... al pc Pero primero vamos a ver vídeos Eh? WTF La soledad Hmm... Ahh, verdad! Cuantos días íbamos sin subir vídeos? czentos ochenta videos 754 suscriptores Vamos Y el último video Fue hace 7 días 7 Días Ok, es hora de subir un nuevo video, ¿no? ¿Verdad, Ferky? Che, hermano, pero creo que da mucha pereza, bro Mejor otro día No, Ferky Hay que concentrarnos en subir Un nuevo video Es que tengo un poco de pereza, bro No quiero hablar mucho Tenemos que subir un video porque si no Se van a desuscribir ¡No, no, no! ¡Que sí, weven! Vamos a hacer el video ¿Qué onda, chicos malos? ¿Cómo anda eso? ¿Todo piola? En el video de ahí van a estar mirando Cómo descargar el emulador de móvil BlueStack Y bueno, este... Les traje este video porque a la verdad Este... Me parece muy bueno Y así que dije Bueno, vamos a traerlo al canal Así que bueno, chicos Vamos dentro con el video Bueno, chicos Ya estamos aquí en nuestro escritorio Después de estar en nuestro escritorio Primero que todo Voy a dejar debajo de la inscripción El link directo de BlueStack Bueno, chicos Después de estar en la página web Del BlueStack También tenemos que tener Muchas cosas importantes en mente Antes de descargarlo Primero que todo No descarguen Aquí en este botón Primero que todo Vamos a ir a ver todas las versiones Después de ir a ver todas las versiones Bajamos Y de aquí de BlueStack 5 Vamos a bajar el de Neugat 32 bits Esta versión es como Más optimizable Por así decirlo Les recomiendo esta versión Que le va a ir De... De maravilla, loco Bueno, después le dan A descargar Después de descargar Este... Van a esperar Que van a abrir Un archivo Después en ese archivo Lo abren Y bueno Después De... De... Que nos abra Este apartado Obviamente a mí me va a decir Que ya está Descargado el BlueStack 5 Pero Usted le va a decir Que lo instalen Si quieren ponerlo en una carpeta Que lo pueden poner En otra parte O en otras cosas Le dan a instalar Después de instalar Este... Creo que va a decir Unos anuncios ahí Que tienen que cancelarlo Y todo eso Pero Le dan a siguiente Y siguiente Y ya listo Y hasta que se descargue Le dan doble click Entonces Después de abrir El BlueStack Vamos a esperar Un ratito Ok chicos Después de que ya Se nos abra El BlueStack Lo primero que todo Vamos a ir A los 3 A las 3 rayitas Que están acá En el apartado De BlueStack Le damos ahí Click Y le damos ajuste Bueno chicos Ya después De estar acá En configuración O en ajustes Lo primero que todo Este Les pido que Copien Toda la configuración Todo lo que tengo ahí Y después Le dan A guardar El cambio Así que Después de eso Lo reinician Y lo vuelven Abrir Lo hacen Con todo Sucesivamente Para que le vaya Super bien Y que se le Apliquen todo Simple Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chao.